Yo te la pregunté, ¿qué tú crees la seducción? ¿De qué se basa la seducción de un palomo? Que hay que trabajar con palomos seductores, palomos que hayan cogido palomas al cajón, que no sean palomos, que cojan palomas con lazos, el palomo tiene que tener dominio de la paloma, cuando la tire no hace falta la cita, las palomas no se pueden ir de ahí, hay que olvidarse de buen vuelo, hay que olvidarse de todo y trabajar con la seducción, después que uno logre una cosa y tenga consanguinidad esa cosa, entonces uno puede buscar otra cosa, porque los palomos cuando son híbridos, y salió un palomo que coge palomas, cuando lo vuelves a ligar con otra, ya perdiste los cocos que tenías. Te digo porque hay un palomo bastante bueno aquí que es de tabaco, un palomo de azul, no sé si lo ha visto. Sí, es buen palomo. Pero resulta ser que este palomo no acepta la hembra. Ah, bueno, mía, son palomos con defectos. Le gustan mucho las finas, rey. Ah, trae eso, hay que trabajar en que traiga hembra abierta, ¿por qué tú crees que volvía a comprar el palomo matanza ese millón, que cogió 20 aquí al anticristo, y después cogió 54 allá? Porque yo sé lo que es un palomo coger hembra, y un palomo irle a la hembra. Estamos perdidos, no nos queremos ver los defectos que tenemos, entonces cuando uno no trabaja con el defecto, el defecto lo va a seguir sacando. Mentira que de un finitero eso, ligado con una finitera vas a buscar un palomo de hembra. Eso es mentira. Hay que buscar donde esté la seducción, aunque sea en una gallina, en un palomo que sea una gallina. Por eso es un toro, y a usted le falta eso. Hay que trabajar con eso, y olvidarte de una fila de cosas. Porque todo no es bueno, y todo no es rápido, hay que ir al palomo que le interesa a la hembra. Por eso es que esos palomos finiteros pican una hembra abierta. Porque no las desean, mi mamá. Si yo te digo que un trabajo es una construcción, y tú no lo quieres, tú no vas a trabajar, te pones debajo. Pero si tú eres trabajador, le bajas a todo. Ah, sí, mamá. Ah, en este caso es parecido. ¿Por qué están los papás de la solución? ¿Por qué están estos palomos antiguos? ¿Por qué están de 238? Yo fui a San José y lo compré, porque fueron palomos que cogieron hembra. Si tú no partes del que coge palomas, y a ese no trabajas, tú no vas a obtener nunca... Porque estamos engañados por los lacitos. Engañados por los lacitos. Y porque un palomo cae atrás de un color de un palomo, ya te dicen que ese es seductor. Y porque te trae un fenitico, te dicen que he cogido una. A lo mejor lo iba a solar, porque le iba a caer atrás por el caballete, y tú cuando llevó a tu timolazo le dijiste así, lo cogiste. Entonces lo viste, es el defecto que tiene el tuyo. O le cayó a Saki, o si vino una hembra y la ruido vino y lo picó. Entonces no verlo de fuerte, mía hermano. Cuando tú tengas que coger al cajón, entonces cuando tú dices, tengo un palomo o tengo un palo pico. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo está la pareja? ¿Ya? Y pavo pa tierra.